Si el gobierno a mí me gusta, yo también lo toco, como está, dice que hasta generar, yo te he dejado temblor, en la frente si no lo he visto, salido publicado. A mí me apoda falta, eso no lo sé, no lo he visto, pero si hace un día o de no, mi trabajo logro hacer, mi nombre se sigue sin letra, mi nombre está imparando, que no hace mejor acción. A la música que hay que entrar por ahí, para que la bailen, esto queda por nombre mío, se lo hará por todos, a la mano se dice más o menos, si el gobierno es un ramo y dice más o menos, no sé. Opa Natalia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!